Que sí, que fue contra Costa Rica, bueno la misma Costa Rica que en el mundial de 2014 eliminó a tres campeones del mundo en la primera ronda a Inglaterra, a Italia y a Uruguay, bueno hoy la joven España le clavó siete a Costa Rica hombre, hay que decir que España presentó credenciales, por ahora junto a Francia y junto a Inglaterra Bélgica se presentó y apenas ganó frente a la difícil Canadá que tuvo 15 minutos y un penal para haber hecho una historia diferente y que después se fue fundiendo, pero Bélgica, pues la Bélgica en el mundial pasado también de contragolpe ganó y después medio administrando, De Bruyne es otro en el City, muy distinto al de acá y la derrota de Alemania frente a Japón, un paseo de Alemania en el primer tiempo, pero esto es con goles maestro y después Japón se sacudió, eso sí, de contragolpe y bueno, consiguieron dos goles para la celebración nipona no creo que se quede por fuera Alemania por segunda vez consecutiva y lo de las cinco de la mañana, ay que soponcio, ese fue el día de hoy ¡Gracias!